Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al Colegio Nacional. Hoy jueves 23 de septiembre de 2021 estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de nuestras plataformas en Facebook, YouTube y Twitter. Les envío desde aquí un saludo a quienes nos escuchan en la República Mexicana y también a quienes se encuentran más allá de nuestras fronteras. Continuamos ahora con el tercer año de nuestro ciclo La Arqueología Hoy, del que hemos escuchado 26 conferencias sobre la actualidad arqueológica en México y en el mundo. Agradezco al equipo técnico del Colegio Nacional, liderado por Tere Vicencio, Mónica López Velarde y Aidea Zavala. También doy las gracias a los ingenieros Juan Carlos Franco y Valente Aguilar, quienes esta tarde nos asisten desde los controles técnicos. Damos inicio a nuestra sesión refiriéndonos al número regular 170 de Arqueología Mexicana, revista producida por Editorial Raíces y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este nuevo número regular está dedicado al Patrimonio Paleontológico de México y fue coordinado por Eduardo Corona y Claudia Alvarado, ambos del INA Morelos. Les comento también que la próxima semana aparecerá el especial 99 de esta revista. Formará parte de una serie de cuatro números coordinada por Eduardo Matos y que lleva por título El Pasado Imaginado, Arqueología y Artes Plásticas en México. Agradezco, Eduardo, la invitación para escribir el primero de ellos, referente al periodo comprendido entre los años de 1440 y 1821, es decir, el que va del posclásico tardío al ocaso del periodo colonial. El propio Matos escribirá el segundo número de la serie acerca del siglo XIX. Renato González Melo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, hará el tercero de ellos, referente al siglo XX. Y el cuarto y último número sobre el siglo XXI estará a cargo de Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Cambiando de tema, refirámonos ahora a las próximas actividades organizadas para ustedes por el Colegio Nacional. Mañana, viernes 24 de septiembre, tendremos la charla intitulada La Ínsula de los Derechos en el Mar de la Extorsión, que será impartida por Claudio Lovnitz. El lunes 27 de este mismo mes, Enrique Krause coordinará la Mesa Redonda, 1821, La Consumación Imaginada. Un día después, el martes 28, Francisco Bolívar Zapata dictará la conferencia Biotecnología Moderna, Organismos Transgénicos y Nuevas Variedades Genéticamente Editadas. Y el viércoles 29 de septiembre, Mario y Claudio Lavista, junto con Sergio Vela, llevarán a cabo la actividad que lleva por título Panorama de Stravinsky a 50 años de su fallecimiento. En lo que respecta a nuestro ciclo La Arqueología Hoy, les anuncio las cuatro próximas conferencias. El sábado 9 de octubre, a las 10 de la mañana, he organizado un conversatorio en torno a la enseñanza de la arqueología en México, esto en el marco de los festejos por los 100 años de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública. Para ello, convocamos a los arqueólogos Gilberto Pérez Roldán, Patricia Furnier, Lourdes Budar, Jaime Delgado y Laura Mercedes Jiménez, quienes nos hablarán de sus experiencias educativas con niños, adolescentes y adultos. Unos días después, el jueves 14 de octubre a las 6 de la tarde, tendremos desde Italia como invitada especial a Luisa Amiliorati, doctora en Arqueología de la muy prestigiada Universidad de la Sapienza. Ella nos presentará la conferencia Arquitectura y Urbanismo de la Roma Antigua. Nos hablará específicamente del final del periodo republicano y el comienzo del imperio, es decir, de la transición que se da del dictador vitalicio Julio César a su sobrino nieto y primer emperador César Augusto. El jueves 25 de noviembre, también a las 6 de la tarde, cerraremos el año con broche de oro. Estará con nosotros el doctor John Verano de la Universidad de Tulane, quien es una de las máximas autoridades a nivel mundial en el campo de la bioarqueología. Para esta ocasión, John nos preparará la conferencia El misterio de la dama de Cao, una momia real de 1500 años de antigüedad de la costa norte del Perú. La verdad es que no se la pueden perder. Y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir nada menos que a la doctora Bárbara Arroyo. Ella nos presentará una interesantísima charla que lleva por título Caminal Juyú, un sitio preclásico y clásico del altiplano maya. Pero antes de darle la bienvenida y leer su semblanza, quisiera narrarles en unos cuantos minutos los trabajos arqueológicos que un mexicano, Manuel Gamio, realizó precisamente en el sitio de Caminal Juyú, esto hace casi un siglo. Hasta donde hay registro, don Manuel tiene la gloria de ser el primer arqueólogo mexicano en excavar en el extranjero. Primero en el Ecuador como asistente de Marshall Saville en 1911 y después en Guatemala. Les cuento al respecto que en 1925, Gamio, cuando ocupaba el cargo de subsecretario de Educación, tuvo la osadía de acusar públicamente de corrupción al mismísimo secretario José Manuel Puig Casorank, desatando así la ira del presidente Plutarco Elías Calles. Gamio fue cesado de manera fulminante y, obviamente temiendo por su propia vida, decidió exilarse en los Estados Unidos, donde muy rápidamente consiguió un contrato en la Arqueological Society de Washington. Es interesante mencionar que Manuel Gamio viajó a los Estados Unidos acompañado de Rafael Giela Gunter. Tiempo atrás, en 1921, este artista guatemalteco había colaborado con Gamio en Teotihuacán, donde pintó varios murales en el Museo de Sitio erigido años atrás por Leopoldo Batres y donde también construyó el impresionante anfiteatro al aire libre que aún se encuentra a espaldas de la Pirámide del Sol. La cuestión es que, ya estando ambos en Washington, Gamio fue comisionado para realizar un estudio comparativo entre las culturas arcaica y maya, razón por la cual viajó con su esposa, sus cuatro hijos y el arquitecto Gunter a la bella Guatemala. Ahí ya realizó en el invierno de 1926 una temporada de campo de seis meses en los sitios de Caminaljuyú, Saculeu y Salcajá. Al poco tiempo, sus resultados fueron publicados en una serie de cuatro artículos en inglés intitulados Evolución Cultural en Guatemala y sus limitaciones geográficas e históricas, esto en la prestigiosa revista Art and Archaeology. En los artículos de Gamio podemos admirar numerosas fotografías y de manera muy particular los precisos dibujos de artefactos y de fosas funerarias elaborados por Rafael Yelagún. Estos son solo unos ejemplos, los que vemos en pantalla. También se consigna allí, en esos artículos, la información estratigráfica de un total de seis pozos, dos de Miraflores, dos de Salcajá y dos más de Saculeu, con los que Gamio propuso una secuencia de ocupación basándose en sus propios análisis de la cerámica y la obsidiana. De manera polémica, Gamio propuso cuatro fases para los saltos de Guatemala, la arcaica, la neoarcaica, la malla primitiva y la malla histórica, las cuales, a su juicio, sufrieron influjos de pueblos arcaicos y teoltecas primitivos provenientes del centro de México. En ese corto semestre de 1926, Gamio también analizó monumentos escultóricos y numerosas colecciones arqueológicas en manos privadas, entre ellas las de Antonio Batres Jauregui de Miraflores, Vitalino Robles de Quetzaltenango y de la familia Sosa de la ciudad de Guatemala. Otro estudio que emprendió Gamio tiene que ver con la geografía. Dividió el territorio en una cordillera volcánica y altamente sísmica que se encuentra al sur, una cordillera central de naturaleza sedimentaria y un espacio septentrional plano y de carácter selvático. De acuerdo con Gamio, la historia económica de esa región del planeta, de Guatemala, puede dividirse en cuatro periodos desde la conquista de Pedro de Alvarado, el de la introducción del trigo y del ganado, el de los colorantes principalmente de la grana cochinilla y el añil, el del café y el plátano y finalmente el de la industria hidroeléctrica cuyos inicios le tocó a él vivir. Gamio también hizo importantes estudios de carácter histórico y etnográfico. Estimó, por ejemplo, que la población indígena estaba compuesta por más de un millón de habitantes pertenecientes a las etnias Quiché, Chuj, Mam, Jacalteca, Ixil, Quechipo, Conchí y muchas otras. Menciona también la existencia de medio millón de mestizos y más de un cuarto de millón de blancos, haciendo énfasis en que la población indígena, al igual que en México, vivía en una situación deplorable que habría que mejorar a toda costa. Bueno, para los interesados en las aportaciones de don Manuel Gamio, los invito a leer los múltiples trabajos publicados por su nieta, la cronista Ángeles González Gamio y sin duda por mi maestro Eduardo Matos Moctezuma. Ven aquí algunos ejemplos en pantalla. En fin, ha llegado el momento de presentar a la conferencista de esta tarde, a quien le agradezco el haber aceptado nuestra invitación. Del larguísimo currículum de Bárbara Arroyo, déjenme contarles que ella obtuvo su licenciatura en arqueología en la prestigiada Universidad de San Carlos de Guatemala y años después el doctorado en antropología en la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos. Posteriormente realizó ella un postdoctorado con el doctor Héctor Neff en la Universidad de Missouri en Colombia. En la actualidad, Bárbara es investigadora asociada del Museo Popol Buh de la Universidad Francisco Marroquín. También es miembro del Consejo Cultural Municipal de la Ciudad de Guatemala y asesora de la Dirección de Cultura y Educación Artística de la Municipalidad de Guatemala. Ella ha dirigido proyectos de investigación en la costa pacífica de Guatemala y en el sitio de Naranjo. La última década la ha dedicado a la investigación y puesta en valor del sitio de Caminal Juyú, primero desde la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes y posteriormente desde el Museo Popol Buh. Ella ha gestionado muy importantes fondos para su conservación con la Embajada de Japón en Guatemala, así como el Fondo del Embajador de los Estados Unidos para la Preservación Cultural. Sus intereses de estudio se enfocan en los orígenes de los pueblos sedentarios, la cerámica, la complejidad social y la escultura monumental. Bárbara Arroyo ha sido Senior Fellow de Dumbarton Oaks, institución de investigación adscrita a la Universidad de Harvard. También ha formado parte de la Junta Directiva de la Society for American Archaeology como representante latinoamericana, haciéndose merecedora allí de la distinción presidencial en 2012 y también en 2015. De manera muy importante, la doctora Arroyo es la coorganizadora del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, la reunión académica más importante en su tipo, la cual se lleva a cabo todos los años desde el 2012. Ella también es la Editora General de las Memorias, resultado de dicho simposio, sumando hasta la fecha numerosos volúmenes que son, sin duda, de consulta obligada. De manera individual o en equipo, ella ha publicado el resultado de sus propias investigaciones, tanto en Guatemala como en el extranjero. En 2015, Bárbara recibió el reconocimiento de la Orden del Pop del Museo Popol Buh y en 2018, las Palmas Académicas del Gobierno Francés, la Orden Royce-Benet de la Municipalidad de Guatemala, así como la Orden Arrayán de la Fundación J&T Continental por su contribución al conocimiento del pasado remoto de su país. Bueno, querida Bárbara, creo que ha llegado el momento de tu presentación, la cual escucharemos con grandísimo interés. Muy bienvenida al Colegio Nacional. Adelante, por favor, y intento ahora dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa introducción tan bonita y tan completa. Aquí vamos a presentar, a compartir con ustedes mi pantalla en un momentito y estamos. ¿La ven, verdad? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Primero, pues, agradecer las palabras tan bonitas de mi amigo, mi querido amigo Leonardo López Luján y también el contexto que ofrece a la presentación de esta noche. Además, agradezco el enorme honor de estar aquí junto a ustedes en el Colegio Nacional y tener la oportunidad de presentarles la historia de Caminal Juyú. Es un enorme honor, como les digo, y una enorme oportunidad para mí poder contarles un poquito de la historia de este importante sitio. Aunque el título de esta charla es un sitio preclásico y clásico en el altiplano maya, quisiera ir más allá y quisiera principalmente enfocarme en la importancia que esta antigua ciudad tuvo para la relevancia del estudio de Mesoamérica. Haré un relato primero de los antecedentes de la investigación que, gentilmente, Leonardo se me adelantó con la maravillosa colaboración que hiciera Manuel Gamio, pero también muchos investigadores que fueron críticos para poder comprender la historia del sitio. Además, quisiera hablar de aspectos relevantes como el manejo hidráulico, el papel que este tuvo en la religión y en el gobierno del pasado y también aspectos sobre sus declives, colapsos y además apogeos. También voy a tocar algunas generalidades como la arquitectura, el juego de pelota, aspectos económicos de intercambio, finalizando con acciones recientes de conservación, protección y difusión relacionadas al público general. Primero, estos resultados de 10 años de investigaciones que hemos hecho en el sitio bajo mi dirección es parte de un trabajo en equipo. El trabajo ha sido una enorme colaboración con varios jóvenes arqueólogos hoy que en su momento fueron estudiantes, llevaron a cabo prácticas y posteriormente tesis de licenciatura y parte de los resultados que veremos en esta presentación es la investigación que también ellos han colaborado. El Caminal Juyú es un sitio muy importante en el altiplano maya que se encuentra ubicado en un espacio muy privilegiado entre cruce de caminos y en la línea divisoria continental en donde obviamente le daba una situación muy particular para tener acceso a las cuencas de los ríos del Atlántico y del Pacífico poniéndolo en una situación muy importante en cuanto al intercambio. Además, tenemos una larga historia de este sitio que empieza alrededor del año 1000 antes de Cristo pero seguramente para el 800 antes de Cristo ya había un establecimiento grande en el valle y en el sitio caminal y se da a través de una larga historia que culmina alrededor del año 900 después de Cristo sin abandonarse a lo largo de todo este tiempo. Esto nos permite entender que hay una serie de apogeos y declives a lo largo de su historia pero sin necesariamente abandonarse. Los antiguos habitantes de este sitio se ubican en el lugar por la presencia del lago Miraflores que actualmente es un lago extinto. Este era un lago a partir de una falla volcánica que se alimentaba de abundantes manantiales pero también de fuentes que estaban siendo manipuladas por sus habitantes desde el sector norte como ven allí y en el sector sur también. De las primeras referencias que tenemos sobre el sitio tenemos el documento de 1606 de Jacome López Corzo quien era propietario de algunas de las tierras del valle central y él él describe la presencia de esta culebra que aparece y voy a hacer referencia a esta culebra porque a esto nos referimos en las investigaciones arqueológicas como el montículo de la culebra y está íntimamente relacionado con el sitio de Caminal Juyú como vamos a ver en unos momentos. Más tarde Fuentes y Guzmán en su obra Recordación Florida refiere a este edificio como el montículo de la culebra llamado una y voy a citar una lomilla de poco más de dos estados de alto cuya figura es tortuosa a la manera de una culebra que camina y dicen es obra de mano de los indios antiguos porque se ve estar compuesta y fabricada a la manera de los antiguos cúes de piedra y barro y esto es un trabajo que fue ampliamente documentado por el queridísimo doctor Carlos Navarrete y el doctor Luis Luján quienes hicieron una publicación sobre este este trabajo del montículo de la culebra esta estructura pues fue construida con tierra como todos los edificios del sitio de camino al Juyú y con rellenos de arena intercalados en algunos casos elevándose hasta 10 o más metros de altura en algunos lugares se ha propuesto que este edificio tuvo alrededor de un de unos 7 kilómetros de largo y por seguro o se ha sugerido bastante claramente que tenía una función hidráulica y el lugar donde empezaba el montículo era en la sección sur del valle en el pueblo de Santa Catarina Pinula este edificio fue aprovechado posteriormente por los españoles quienes construyeron su acueducto colonial al trasladar la ciudad al valle de la ermita en el año de 1776 aquí podemos ver este mapa colonial que observa la vinculación del montículo de la culebra con las lomas de Caminal Juyú aunque en el mapa mismo no se identifiquen estas lomas como el sitio arqueológico de Caminal Juyú hay otro mapa que describe a las mismas como lomas de Talpetate y cito útiles para fábricas y terraplenes sugiriendo que ya desde ese momento el sitio arqueológico de Caminal Juyú se encontraba en un proceso de destrucción desde que la ciudad se traslada al valle de la ermita pues ya viendo los antecedentes acuáticos de digamos o de este edificio el montículo de la culebra me voy a ir a narrarles un poquito sobre la esencia acuática del sitio Caminal Juyú pero voy a platicarles un poquito antes el aporte que hicieron algunos investigadores que nos han permitido entender mejor el sitio uno de ellos que fue el primer investigador viajero que pasó por el sitio es Alfred Mudsley quien a su vez junto con su esposa que es muy importante resaltar el aporte de ella porque es con ella con quien publican el libro donde aparece las primeras referencias al sitio de Caminal Juyú a finales de 1800 también publica un mapa que hoy por hoy es un mapa que todavía funciona bastante bien para indicar donde se encontraban los principales conjuntos en aquel momento él refiere la presencia de 200 edificios por supuesto todos construidos con arquitectura de tierra por lo que fácilmente se destruían y se han destruido y veremos el impacto de todo esto pero además de aquí podemos ver una de las imágenes para que se visualicen la relevancia y la enorme extensión del sitio en una fotografía de Mudsley pero además de él muchos otros investigadores han formado parte de estos trabajos desde la institución Carnegie bajo la dirección del doctor Alfred Kider y el doctor Edwin Schuch posteriormente con el programa de la Universidad Estatal de Pensilvania con William Sanders y otros investigadores como Susan Miles Gustavo Espinosa quien trabajaba que fue uno de los primeros guatemaltecos en trabajar en Camino al Juyú con el Instituto de Antropología de Historia y luego una serie de colegas que han hecho enormes aportes como la doctora Marion Popeno de Hatch el maestro Eric Ponciano el doctor Héctor Escobedo el doctor Juan Antonio Valdés y luego los colegas Shabelson y el arquitecto Rivera que es mexicano y que ha hecho unas enormes contribuciones también a momentos particulares de cómo se encontraba el sitio en cuanto a su estado de conservación en la época de los ochentas y noventas y luego una serie de otros colegas que vemos en esta fotografía y se me hace imposible mencionar porque muchísimos rescates que se han aportado y que cada uno de ellos ha contribuido a entender al sitio de una mejor forma mi querido Leonardo ya nos contó un poquito la historia significativa de Manuel Gamio en Camino al Juyú y vale la pena reiterar que fue él el que llevó a cabo la primera excavación estratigráfica en la zona maya entonces verdaderamente que el sitio de Camino al Juyú haya sido el que se haya excavado de manera estratigráfica por Manuel Gamio es sumamente relevante y vale la pena destacar y esa amistad que él tenía con don Antonio Batres Jauregui que era el propietario de la mitad del sitio arqueológico de Camino al Juyú en la finca Miraflores y ahí esta fotografía que ven donde está el carro pueden ver la base que es el montículo y sobre el mismo la construcción de la casa de la finca el don Antonio Batres Jauregui tuvo mucho interés en la historia de Guatemala y la historia antigua de Camino al Juyú y la misma pues aparece publicada en varios de sus libros posteriormente y con estas conexiones también previas y relaciones e intercambios de información se lleva a cabo el trabajo del doctor Kider en los montículos A y B y también participa ahí el doctor Schuch al llevar a cabo estas construcciones de la carretera que conduciría hacia el occidente de Guatemala desde la ciudad al occidente y entonces había que quitar estos montículos porque estaban en el trazo de donde se encontraba donde estaría la carretera afortunadamente los investigadores de la Carnegie estaban en la ciudad de Guatemala en su paso por planes mayores que tenían en la zona del norte del país en la zona de las tierras bajas mayas y ellos llevaron a cabo sistemáticamente la investigación quitando capas de las distintas construcciones que tenían estos edificios porque así como en otros lugares de la zona maya las construcciones de tierra también tenían una serie de capas de construcciones una sobre otra algunas veces adosadas y ellos sistemáticamente las fueron quitando para entender cuál había sido la historia constructiva de las mismas las publicaciones de aquella época hechas en el año de 1946 son un ejemplo de cómo se deben de publicar trabajos arqueológicos porque al día de hoy todavía podemos reconstruir y conocer más información vinculándola con investigaciones recientes así que es un trabajo que de verdad es admirable pero esta destrucción que ya empezaba desde el traslado de la ciudad al Bahía de la Ermita y que continúa a lo largo de todo este tiempo que se ve enfáticamente documentado en los años sesentas y es entonces cuando se decide finalmente hacer pues el Ministerio de Educación hace la primera ley para proteger a Caminal Juyú en aquel momento existían 95 montículos de los originales más de 200 que Mott le había referido a finales de 1800 y al día de hoy solo para que ustedes conozcan quedan menos de 40 pero vámonos a lo que nos compete en cuanto a la historia y esta narrativa para entender la relevancia de este sitio el agua fue un tema fundamental ya les mencioné el Montículo de la Culebra y su papel como edificio vinculado con el sitio mismo esta es la ruta del Montículo y aquí podemos ver donde estaba el sitio de Caminal Juyú que alcanzó más de 5 kilómetros cuadrados que fue el cálculo original que hicieran los investigadores de la institución Carnegie posteriormente Michael Love lo propone como alrededor de 8 kilómetros cuadrados y ahora creemos que en realidad la extensión del sitio mismo tenía muchísimo más lugar y creemos que había una serie de asentamientos que se habían visto como externos a Caminal Juyú que posiblemente eran las fronteras alcanzando hasta 86 kilómetros cuadrados y esto es algo que está en proceso de publicarse para aquellos que tengan más interés en esto sin embargo como les digo el agua era un elemento fundamental el Montículo de la Culebra en algunos espacios tenía canales para conducir el agua pero también posiblemente para transportar materia prima que era la piedra y la piedra era la materia prima para los monumentos que vamos a ver en unos momentitos sobre el periodo preclásico en estas digamos estas fuentes donde donde estaba la fuente original del agua hoy se le conoce como las minas y esos lugares con esos nombres generalmente refieren lugares ancestrales que tienen restos antiguos y arqueológicos y este es un ejemplo de ellos en uno de los recorridos hechos por el programa de nuestro equipo documentamos la presencia de esta piedra en una de las pozas del sector sur donde empieza el Montículo de la Culebra muy parecidos a los cortes que tiene la parte posterior del monumento de la escultura 65 que se encuentra de Caminal Juyo que se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología y aquí tengo una foto para comparar ambos cortes además de que encontramos una serie de cinceles machacadores y otras herramientas en los alrededores del lugar donde estaba esta piedra además una foto proporcionada por Lorena Pais del año de 1954 del Instituto Geográfico Nacional permite observar una serie de canales y aquí tenemos uno muy claro en la parte norte esto es lo que hoy se conoce como el Parque Arqueológico Caminal Juyo y a partir de esto pudimos determinar una serie de canales que no eran obvios ni eran conocidos hasta que con cuidado vimos la fotografía y logramos en algunos espacios confirmar los mismos otros y aquí tenemos este ejemplo luego tenemos unos en el sector sur que son parte de las investigaciones que se habían llevado a cabo por Tomás Barrientos Marion Poppen Hatch Eric Ponciano y se pueden ir viendo donde se ubicaban los canales agrícolas además de observar las terrazas que se encuentran en este lugar que ya ellos también habían mencionado entonces nos damos cuenta que había una serie de canales pero curiosamente leyendo nos cuenta una historia que una noche después de una enorme tempestad ellos sintieron que la tierra temblaba y cuando salen a ver al día siguiente encuentran estas quebradas y yo quisiera llamar la atención a esta fotografía porque básicamente es un canal que pareciera que con la tempestad con la cantidad de agua que corrió la tierra se abrió pero en realidad eran originales canales antiguos que se abrieron a partir de pues estas enormes tormentas que se llevaron a cabo y de ahí nos cuenta un poquito que el agua era un elemento principal para el sitio porque ahorita les explico con un mapa un poco más en más detalle en épocas recientes cuando la zona arqueológica estaba bajo mi responsabilidad se llevaron a cabo una serie de proyectos de rescate entre ellos el del programa C44 que es un montículo que hoy se ubica en una de las principales arterias de la ciudad que es parte del gran conjunto de Caminal Juyú y este este lugar tenía una serie de canales que no iban con la propuesta original que los canales servían para regar campos de cultivo esto eran canales que estaban adentro del sitio mismo entonces estos canales nos enseñaban que el agua estaba siendo conducida no solo a la parte sur donde estaban los campos de cultivo y las terrazas que les acabo de mencionar sino también a lo interno del sitio Alvarado y Díaz descubrieron estos canales y nos confirman que el agua también se conducía a la parte interior del sitio aquí les voy a ofrecer algunas vistas de los canales estos son los originales agrícolas preparados por el arquitecto Estefani que trabajó con el doctor Juan Antonio Valdés para estas reconstrucciones y permiten ofrecer una perspectiva muy muy valiosa de cómo se pudo ver el sitio sin embargo ya estamos en proceso de trabajar otras vistas para ampliar la extensión del agua y cómo se distribuía lo interno Indudablemente esto dejó ver a un sitio sumamente productivo con muchas flores con huertos muy cercanos a los edificios además de un paisaje sagrado donde el agua era elemental rodeando todos los edificios y demostrando el poder que el sitio tuvo para para poder crecer ser abundante en su producción de vegetales y otras otras otros comestibles además de una serie de productos que vamos a hablar tenía acceso para para el intercambio así vemos como este sofisticado sistema hidráulico seguramente impactó de manera muy grande a la población el mapa que les había enseñado anteriormente era la idea que se tenía originalmente la extensión del lago hoy tenemos un conocimiento más amplio a partir de unir los distintos pedazos de este gran rompecabezas y entender que además de la mención que algunos programas de rescate hacían de un canal por aquí o una depresión por allá pudimos pegar estos pedazos y entender que el paisaje acuático era sumamente sofisticado y elaborado desde tiempos preclásicos que van continuando en el tiempo posteriormente volviéndose más sofisticados en el preclásico vemos estos grandes canales cortados en el suelo natural con pequeños canales en ramificaciones pero más adelante en el periodo clásico ya vemos una sofisticación para poder asegurarnos que el agua se aprovechaba al máximo ¿por qué? porque alrededor del año 150 después de Cristo entre el 150 y el 200 sabemos que hubo una sequía dramática que fue una sequía en el sur en Mesoamérica en realidad y que impacta grandemente a muchos sitios entre ellos Caminal Juyú y entonces el lago definitivamente las fuentes que lo alimentaban empezaron a sufrir y empezó a escasear el agua el lago no se seca pero sí empieza a disminuir dramáticamente además de tener una población significativa que seguro estaba explotándolo bastante entonces se hacen estos tubos de cerámica que conducen el agua de manera sistemática entre los edificios y hacia espacios donde podían ir acumulando agua como en este caso que son tubos mucho más grandes y que podían tener digamos un caudal un poco mayor esta es una fotografía del archivo Shuk que documenta la conducción del agua entre el montículo C310 el D310 y el C310 y ya para ahí del año 41 vemos una fotografía donde se puede ver estos pequeños digamos espacios que van quedando como estanques que sin duda era parte de eso que se podía observar en cuanto a la disminución del agua del gran lago que se estaba dando con el tiempo ejemplos similares de estos tubos los vemos en varios sitios en la costa del pacífico particularmente en los chatos y el castillo pero también en Veracruz y aquí gentilmente agradezco a mi colega Nick Danils por compartir esta fotografía del sitio La Joya donde también utilizaron este sistema en el periodo clásico después con el tiempo y esto es más hacia finales del periodo clásico empiezan a utilizar estas cajas con lajas para conducir el agua y sin duda estas cajas debajo tenían troncos vacíos y protegían a los mismos con este sistema de cajas entonces de alguna manera a lo largo de toda la historia caminal Juyú vemos esta importancia del agua y por qué hago énfasis en esto porque el agua indudablemente estuvo vinculada con la religión y el gobierno del sitio en el preclásico al inicio y aquí vemos algunos de los ejemplos como la escultura 2 y la 9 que tienen una fecha alrededor del año 600 antes de Cristo al 400 antes de Cristo se esculpen estas enormes piedras siguiendo la forma natural de ellas y representan elementos acuáticos en el caso de la escultura 2 se representa a este cocodrilo de la tierra que tiene esta cara acuática el cuerpo ha sido interpretado como relacionado a agua estancada Pulleston fue uno de los que habló de esto pero mi colega Lucía Henderson quien es la maestra del estudio de la iconografía de estos monumentos ha hecho estas preciosas ilustraciones que además nos informan y nos cuentan la historia de estos monumentos luego tenemos la escultura 9 que como podrán ver es la forma natural de un basalto columnar con este hombre que está parado sobre un cocodrilo y que también fue descubierto en la escultura 2 aparece en lo que hoy se conoce como la palangana en el parque arqueológico la 9 se encontraba en el montículo C36 que ya desapareció pero que también tenía asociadas una enorme ofrenda de 300 vasijas y una rica ofrenda de jade de alguna manera este hombre Lucía Henderson lo ha interpretado como la representación personificada del aliento de la humedad de las nubes y de alguna forma pues ella dice que este señor era un especialista ritual la escultura 68 en la parte inferior pues tiene en sus cuatro esquinas al dios acuático del preclásico que posiblemente lo refiere a la abundancia de lluvia de la fertilidad agrícola que caracterizó aquella época y de alguna forma también refiere un poco al sacrificio que es algo que ocurre bastante en este tiempo otros ejemplos de los monumentos con elementos acuáticos es la escultura 224 recientemente descubierta por nuestro proyecto que representa a un gobernante en la parte central como lo pueden ver acá que está tocando a lo que Lucía Henderson ha interpretado como a un dios de la lluvia posible la máscara de un dios de la lluvia y de alguna manera el gobernante obtiene su poder por esa vinculación entonces vemos esta enorme relación que hay de los gobernantes con la lluvia y con los elementos acuáticos la escultura 11 que es una pieza maestra del arte escultórico de Caminal Juyú es un rey que tiene una hacha en la mano y un bulto en su espalda que posiblemente acarreaba el jade y era asociado a esa clase gobernante además tenía una máscara la del pájaro principal que es una deidad que se ha relacionado o conectado estrechamente con el maíz la lluvia y las plumas de Quetzal y tiene que ver con estos mitos fundacionales sobrenaturales que conectan a los gobernantes del mundo actual y a reyes históricos entonces este gobernante que vemos en este monumento particularmente podría decirse que tenía poderes divinos sobre aspectos de la naturaleza como por ejemplo el agua la lluvia el viento la tempestad y así hay otros ejemplos y aquí tenemos otros tantos más que de alguna manera también tienen toda esta iconografía acuática y hablan sobre la importancia que tuvo el agua pero como les comenté pues esta abundancia de agua parece terminar alrededor del año doscientos después de Cristo pero antes de eso uno de los edificios más importantes fue el montículo E33 que también desafortunadamente desapareció a partir de que este era el lugar de donde se sacaban los ladrillos de la ladrillera oficial del gobierno de Guatemala en aquel tiempo entonces pues están sacando la tierra que es de buena calidad y agarran un poco de esta tierra y empiezan a encontrar una cantidad de vasijas y afortunadamente el doctor Kider estaba en Guatemala lo llaman el doctor Shook también y llegan y se dan cuenta que esto eran dos tumbas que estaban básicamente destruyendo a partir de 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 esta sacada de tierra para hacer ladrillos entonces ellos logran documentar siete episodios de construcción en este edificio que alcanzó los 21 metros de altura y y solo para que se puedan dar cuenta los los pequeños las pequeñas personas que se miran en el fondo demuestran pues imagínense la altura del edificio pero quisiera tomarme un poco de tiempo para destacar lo que aparece en la imagen como la tumba 1 esta tumba era una tumba escalonada con cinco escalones curiosamente digamos que donde estaba el personaje principal al fondo tenía solo vasijas de color con engove negro solo no había ninguna más de otros colores y según uno iba subiendo los niveles iban cambiando los colores todos estos análisis son descritos y presentados en esta publicación pero el reanálisis de los contenidos de la tumba ha sido posible gracias al trabajo de una fabulosa publicación que hicieron ellos en su momento y que quedó claramente documentado quisiera destacar en este caso particular que este montículo obviamente estas dos tumbas que estaban en la parte superior demuestran un poco esa vinculación del gobierno divino y de las representaciones que aparecían en la estela 11 que es la pieza maestra de la escultura de Caminal Juyú pero más adelante vamos a ver pues que estos son algunos de los de los artefactos que estaban como ofrendas y si se dan cuenta algunas de las vasijas tienen estas ondas como decoraciones que de alguna forma se vinculan otra vez al tema acuático el personaje principal estaba enterrado con lo que parece haber sido un bulto sagrado en su lado cerca de su mano derecha además de unas navajas de obsidiana que posiblemente fueron para el autosacrificio o el sacrificio de este personaje en vida y estos bultos generalmente se asocian a personajes que tienen poderes sobrenaturales contemporáneamente los especialistas los guías espirituales tienen sus bultos sagrados y entonces de alguna manera nos están indicando que este personaje además de haber tenido un estatus social muy alto también tuvo un poder sobrenatural significativo pero una cosa que les queríamos contar es que en su momento nosotros vimos la publicación fabulosa de Shuck y Kider del montículo E33 pero dijimos ¿pero qué pasó abajo? ¿qué pasó debajo del edificio? porque Caminal Juyú no se termina donde uno camina sino que abajo hay metros de posiciones y de ocupaciones anteriores y entonces con el equipo empezamos a tratar de ubicar exactamente dónde se encontraba el montículo E33 y a raíz de ver fotografías antiguas y el mapa topográfico lo ubicamos en lo que era una estructura que estaba siendo utilizada por el Ministerio de Salud Pública para distribuir medicamentos hoy es un lugar que no podríamos entrar porque es así como están distribuyendo todas las medicinas del COVID sin embargo en aquel momento tuvimos la suerte de poder acercarnos con la administradora que gentilmente nos dejó excavar en la jardinera y ustedes pueden ver estas fotografías que están en la parte inferior y aquí podemos ver los carros que están parqueados a la orilla de la jardinera porque pues ese lugar donde se quedaban y nosotros aprovechamos y la única condición de la administradora fue que le volviéramos a jardinizar el espacio y nosotros le dijimos con mucho gusto pero ella decía no van a encontrar nada sin embargo tuvimos la suerte y no tanto la suerte sino que como que sí sabíamos que ahí vamos a encontrar algo y se empezaron los trabajos estas excavaciones estuvieron a cargo de Javier Estrada de Manuel Serech y José Álvarez y Javier Estrada hizo su tesis de licenciatura de esta excavación porque encontramos tantas cosas que nos ofreció información sobre los antecedentes del edificio más grande de Caminal Juyú entonces aquí tenemos algunas de las otras pues un poco más fotografías algunas fotografías adicionales de las excavaciones que Javier Estrada interpreta como si fuera una tumba que se había colocado ahí que era como la tumba más antigua hemos tenido muchas discusiones y yo difiero un poco de esa interpretación aunque él también complementa su propuesta con excavaciones que se hicieron en el año de 1976 por parte del Instituto de Antropología e Historia con el terremoto que hubo en Guatemala que tuvieron que hacer un rescate y habían encontrado algunos entierros sin embargo la interpretación que hemos estado discutiendo y que estamos un poco más de acuerdo es que posiblemente esto fue la ofrenda inicial a la construcción de este edificio ¿y por qué decimos esto? pues porque en estos conjuntos que nosotros descubrimos vimos que había una serie de elementos que parecían indicar que habían habido ceremonias pero por mucho tiempo no fue una ceremonia y se construye el edificio sino más bien durante cierto tiempo arde el fuego se depositan importantes animales por ejemplo encontramos la ofrenda de un perro también encontramos una serie de semillas entre las que se encuentra incienso del tipo estoraque que es el que aún hoy en día se utiliza para las ceremonias contemporáneas y entonces vemos que había una serie de hogueras que se mantuvieron vivas por varios días además de haber encontrado más de 300 vasijas que Javier Estrada se tomó casi año y medio en pegarlas y darnos cuenta de que las vasijas no fueron colocadas en orden en estas ceremonias sino que más bien fueron tiradas y dispersadas así en espacios bastante grandes entonces algunas de estas de las de las vasijas pues sabemos que fueron elaboradas en Caminal Juyú pero así como estas vasijas son locales también encontramos evidencia de pescados de la costa del pacífico también armadillos y otros otros animales este evento dedicatorio como se ha interpretado ahora sentó las bases para lo que iba a ser este edificio funerario y posiblemente este es el momento transicional donde se observa un gobierno más colectivo posiblemente a partir de digamos más o menos fechado para el año 350 antes de Cristo y cambia más adelante para lo que es el gran auge del periodo preclásico pero además pues todos estos desarrollos que se dan en Caminal Juyú no hubieran sido posibles si no hubiera sido por el digamos que el control que Caminal Juyú tuvo sobre la producción de herramientas de obsidiana de la fuente del Chayal ubicada a apenas 22 kilómetros de Caminal Juyú aquí tenemos a Zach Ruby quien nos ha apoyado en algunos análisis de la obsidiana realmente realmente la obsidiana hacer un estudio de la obsidiana Caminal Juyú sería lo mejor que podríamos hacer pero es casi imposible por la enorme cantidad de materiales que salen de obsidiana entonces únicamente hemos podido trabajar depósitos puntuales especialmente a partir de que el trabajo nuestro principalmente ha sido aprovechar estas ventanas que tenemos para poder ir a hacer los rescates porque es muy difícil siendo la ciudad de Guatemala la que se ubica sobre el sitio arqueológico y dependemos de permisos de propietarios y otras cosas porque no todos los montículos están protegidos y a veces los montículos son los que están protegidos por ley pero los espacios planos no lo están y este particularmente es el caso de este taller que está estudiando Zach Ruby en este momento que quedaba a 500 metros del parque arqueológico y por ser un área plana pues simple y sencillamente un oficial firmó diciendo que no era afecto a la ley de la protección de Caminal Juyú en su momento entonces verdaderamente frustrante porque sabiendo que era un espacio de gran relevancia pero no era un montículo protegido por ley se libera el espacio pero logramos entrar y logramos recuperar alguna de esta información que fue llevada a cabo por Lorena Pais y aquí tenemos algunas fotografías de la excavación que ella llevó a cabo mientras estaban haciendo el parqueo para el centro comercial que hoy flamantemente se ubica en esta esquina y logramos pues recuperar algunos datos Lorena Pais también logra mapear algunos de los talleres de obsidiana que se encuentran cercanos a este espacio y por lo menos tenemos esta documentación de estos cuatro talleres que mal o bien pues nos han dado información sobre el y no solo este proyecto sino que análisis de otros colegas en diversos puntos de Caminal Juyú demuestran que Caminal Juyú era un centro productor de herramientas de obsidiana que además tenía alcance a larga distancia desde el periodo preclásico el preclásico siendo el gran apogeo de esta producción de herramientas ¿verdad? También los estudios de la Universidad Estatal de Pensilvania se enfocaron muchísimo en el análisis de la obsidiana e hicieron toda una propuesta de casicazgos asentados en el valle a partir de esto pero sabemos que es más que eso ¿verdad? Sin embargo la obsidiana indudablemente fue uno de los elementos de poder del sitio y del desarrollo que logra alcanzar el mismo pero no solo era la obsidiana también tenemos ahora evidencia de otros aspectos y también resultados recientes otra vez atrás de programas de rescate que verdaderamente frustran mucho pero que estoy segura que mi amigo Leonardo entiende perfectamente y sus colegas en el Templo Mayor pues hacemos lo que podemos y en este caso pues este programa ya había tenido tres proyectos de rescate que habían sido patrocinados por los propietarios no habían montículos eran áreas planas sin embargo cuando vimos todo lo que estaba pasando fuimos que era un espacio en la zona occidental del sitio y logramos llevar a cabo los rescates y ustedes pueden ver aquí los pequeños techos de nuestras excavaciones casi que a punto de que terminen ya para poder meter la máquina y seguir haciendo los agujeros pero a partir de esto Henry Rodríguez trabajó ahí junto con Emanuel Serech y Henry Rodríguez hace su tesis de licenciatura y se logra documentar más de 50 mil fragmentos de perdón de cerámica de un tipo particular que se llama Monte Alto Rojo que la doctora Hatch había identificado como unas vasijas particulares que ahorita les voy a mostrar unas imágenes que servían para almacenar cacao sin embargo de los cálculos que se logran hacer en este espacio había más de 500 vasijas completas de este tipo de cerámica que es un tipo particular que tienen esta base redondeada y la propuesta de la doctora Hatch era que se usaban con un canasto para controlar la humedad lo curioso es que varios otros programas de rescate también han encontrado esta cerámica a lo largo de todo el sitio algunos investigadores han propuesto que cada cada digamos que cada residencia que había en el valle tenía una de estas vasijas que guardaban sus granos pero los estudios que hemos llevado a cabo nos indican que no son vasijas solo para cacao sino que son vasijas para guardar granos y que este espacio que se descubrió al oeste del sitio eran los graneros de Caminal Juyú y en estos graneros según las vasijas según el tamaño y los cuellos porque los cuellos varían en dimensiones se guardaban granos como maíz habas frijol jocote y una serie de semillas que gentilmente colaboró con nosotros Felipe Trabanino y las logró identificar bastante bien recientemente con la doctora Nora River de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington hemos logrado determinar que en algunos de estos vasijas también hay restos de lo que parecieran ser un tipo como de puré de pescado en unos casos y en otros hay restos de cactáceas entonces es muy posible que podría haber habido algún tipo de bebida espirituosa también en el contenido de estos además asociado a este conjunto en el pasado Juan Luis Velázquez llevó a cabo excavaciones donde encontró este entierro que tenía además una serie de sellos que posiblemente y estos son motivos que se repiten bastante en los sellos de Caminal Juyú todo esto es durante el preclásico y tal vez estaban de alguna manera entregando cargas de tributo a este conjunto de la parte occidental del sitio que llevaba el control de toda esta producción de granos que estaban siendo de alguna manera guardados y controlados por la élite del preclásico y este es uno de los entierros muy elaborado muy rico hemos encontrado otros en botellones algunos sin ofrenda alguna y si vemos claramente que en este caso este entierro sí tenía una diferenciación social mucho más alta y mucho más cercana a uno de los edificios grandes del sitio posiblemente siendo la persona responsable de llevar este control pero bueno vemos que el primer declive como ya les comenté antes alrededor del 200 después de Cristo 150 al 200 después de Cristo ocurre esta sequía hay una tragedia de que empieza a escasear el agua y los gobernantes divinos que eran quienes proveían el agua y a quienes se les rendía este tributo en estas maravillosas obras escultóricas ya no pueden proveer el agua y ese poder mágico sobrenatural que ellos tenían lo van perdiendo porque el agua que era tan elemental ya no era posible conseguirla y hay posiblemente algún tipo de rebelión de la población donde destruyen y rompen todos estos monumentos como una queja o como una forma de decir ustedes ya no nos pueden dar más la bonanza que teníamos en esta época además arqueológicamente hemos encontrado estos depósitos que pegando otra vez las piezas del rompecabezas que hablamos de otros muchos proyectos nos damos cuenta que hay un momento alrededor del 150-180 después de Cristo donde empiezan a depositar una serie de cerámica hay muchas quemas hay sacrificios hay niños que son sacrificados mutilados de las piernas donde se depositan como como haciendo rituales para pedir por un mejor momento para que venga el agua de regreso y lo que había sido identificado por proyectos de rescate chiquitos digamos donde solo se pueden hacer pocas excavaciones y decían son unos basureros repasando los fechamientos y las características nos damos cuenta que hay una cantidad de estos depósitos entonces pensamos que es un evento generalizado que además vemos este declive alrededor del año 200 después de Cristo pero como como toda sociedad resurge el sitio resurge a partir del clásico temprano y al principio del clásico temprano estamos hablando alrededor del año 350 después de Cristo no encontramos esas manifestaciones gigantescas sin embargo si encontramos la presencia de tableros no todavía talud tablero como vamos a ver más adelante en el periodo clásico sino que empiezan a construir estos edificios estas fachadas con estos tableros y estas esculturas modeladas en las fachadas que desafortunadamente por temas de conservación difícilmente se conservaron valga la redundancia o que han sido claramente documentadas el ejemplo que les estoy enseñando es el montículo de 3-1 conocido como el Chai que es el montículo que tenía esta fachada con obsidianas pero pues este 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 estilo de construcción es es muy delicado y de conservación además muy poco de ello se ha conservado y se ha podido documentar entonces pues tenemos pocos ejemplos pero si tenemos otros ejemplos por ejemplo de juegos de pelota que también empieza desde el final desde el preclásico ya veíamos que habían algunos ejemplos hay una propuesta de la colega Evelyn Búcaro de una de un juego de pelota que se encontró en 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 el conjunto este C4 y pues en el en el caso del parque arqueológico tenemos el juego de pelota B que posiblemente también tuvo tuvo algún tipo de de inicio en el periodo preclásico pero digamos que el clásico es el momento del juego de pelota y tenemos alrededor de 13 canchas de juego de pelota en aquel tiempo que seguramente también nos demuestra este dinamismo que existió en cuanto a la intercambio interacción que hubo con otros asentamientos el juego de pelota B en particular que voy a hacer referencia pues creemos tal vez se construye desde el preclásico y continúa durante todo el periodo clásico hasta el año 600 después de Cristo tenemos buenas fechas de radiocarbono para alrededor del año 500 después de Cristo y estas investigaciones que hicimos recientemente nos cuentan que a unos 50 metros de esta cancha del juego de pelota encontramos unas 10 intrusiones en una plataforma pequeñita que no es de nada impresionante sin embargo cuando empezamos a hacer las excavaciones encontramos estos discos de pizarra algunos todavía con restos de pirita jade varias vasijas y otros materiales enseñándonos que el ritual del juego de pelota fue muy importante además de asociar algunos de ellos con cráneos desafortunadamente por la condición en la que encontramos estos cráneos no se pudo determinar si eran decapitados pero es casi seguro que así fue porque estamos conectándolo directamente con el ritual del juego de pelota que sabemos que de alguna manera era una práctica común en aquella época estudios que estamos haciendo de isótopos de carbono en uno de los ejemplares dice que viene de oriente posiblemente de la región de Guaitán entonces nos damos cuenta que algunas de estas vasijas también parecen ser de la costa entonces hay como varios ejemplos en estas distintas intrusiones que nos dice que posiblemente fueron episodios distintos del juego de pelota donde se depositan estas ofrendas y estos elementos al terminar el juego mismo ya sea que ganara o perdiera el jugador el equipo porque no sabemos ¿verdad? pero bueno el clásico también sabemos que después cito como alrededor del año 400 después de Cristo para nosotros es un poco más tarde vemos las representaciones de Talú Tablero en el Acrópolis esta es una magnífica imagen hecha por Proskuriakoff del Acrópolis que tiene unos conjuntos en el estilo Talú Tablero con un pequeño altar es a diferencia de Teotihuacán donde es tremendamente majestuosa la arquitectura Talú Tablero aquí es como muy concentrada muy apretada y la tenemos apenas ubicada en ciertos sectores ¿verdad? en el sector de la Acrópolis y la Palangana y luego en la parte sur del sitio que no no es tanto ¿verdad? pero sí tenemos una serie de ofrendas en las tumbas de la sección sur que vimos en el mapa anterior de los motículos A y B que son del puro estilo teotihuacano y además cerámica que sabemos que vienen del centro de México ¿verdad? y con toda la parafernalia teotihuacana análisis de algunos de los restos óseos de los individuos que estaban enterrados en las tumbas de los motículos ahí vean demostrado que hay muchos de estos que son locales algunos que vienen de tierras bajas mayas algunos que vienen del oriente y también hay uno que posiblemente creció en teotihuacán entonces sabemos de que había este movimiento de población pero no necesariamente teotihuacanos también sabemos de los análisis que se han hecho en teotihuacán el doctor Saburo Sujiama también ha encontrado restos de posibles gente que tal vez era de Caminal Juyú en el sitio de teotihuacán entonces estas relaciones de Caminal Juyú y teotihuacán mucho se ha dicho de ello ¿verdad? y algunos han dicho bueno pues fue conquista esa idea como que ya no muy se maneja pero más bien como Braswell lo explicó en el pasado y otros hemos complementado con la información adicional es más bien un tema de relaciones entre élites alianzas entre élites y la razón de decir esto en mi caso particular es que durante el preclásico existía tal vez un control de Caminal Juyú sobre la costa de Escuintla no quiero hablar del resto de la costa pero sí de la Escuintla donde posiblemente Caminal Juyú controlaba esa producción del cacao a Teotihuacán le interesaba eso Teotihuacán y Caminal Juyú se conocían desde tiempos preclásicos y por supuesto con el gran auge de Teotihuacán seguramente quiso tener acceso a esta producción de cacao de Escuintla sin embargo en el clásico después de este colapso que les o sea declive que les conté de finales del preclásico Caminal Juyú pierde ese control que tenía de Escuintla y de la costa del Pacífico y entonces Teotihuacán entra por Caminal Juyú para ver si logra algo de sus intereses en la costa y desafortunadamente ya esa ruta se había terminado y hacen otras alianzas se reorienta más bien el intercambio y siempre pues hacen unas alianzas económicas importantes y Teotihuacán decide entrar a la costa del Pacífico más como conquista porque le interesaba mucho poseer ese cacao de la costa ¿verdad? Pero pienso que la ruta se rompe a finales del preclásico y en el clásico temprano ya va cambiando pero hay otras rutas que se abren y aquí tenemos el ejemplo de la tumba a uno y esta vasija que se encuentra de ofrenda del personaje principal que tiene a tres individuos y dos de ellos parecen individuos locales y un tercero podría representar a Yash Nunayín que era el nuevo rey que se había instalado en Tikal bajo el patrocinio de la dinastía del origen teotihuacano a partir de la entrada de Siyakak en 378 después de Cristo esto en base al tocado que encontramos en su cabeza hay un trabajo que hemos hecho con Javier Estrada y presentamos en el simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala y ya está publicado que elabora un poco más sobre esto pero además de esta evidencia de esa digamos que esa otra ruta que se va abriendo más adelante en el periodo clásico tenemos la orejera que se encuentra en la tumba B1 de Caminal Juyú que es esta orejera que tiene unas inscripciones que están vinculadas al personaje de Yash que fue el supuesto fundador de la dinastía de Tikal que sí por supuesto la fecha de esa fundación está entre el 170 y el 235 después de Cristo pero en esta tumba B1 se encuentra esta orejera con el nombre del fundador y es una orejera no para ponérsela sino que aquí se las voy a perdónenme ahí en la imagen de la derecha se ve dónde dónde está puesta y es tiene un agujero es como para para colgársela un pendiente no para usarla como orejera entonces llegando al final del clásico más o menos cerca del año 600 después de Cristo la población de Caminal Juyú dice esos señores que nos vinieron a poner todos estos taludes tableros y estas imágenes ya no ya no nos vinculamos a ellos y nos damos cuenta que hay una reorientación de las fachadas de los edificios y aquellos edificios que tenían sus fachadas con talud tablero se destruyen y aquí apenas logramos ver el tablero inferior y el superior ya se destruyó y toda la fachada se destruye y el y el otro lado del edificio es el que se vuelve como la fachada principal y así es en varios de los edificios que hemos excavado aquí vemos otro las lajas de los tableros las agarran y las ponen como pórticos en algunos casos empiezan a usarlas como cajas de agua ¿verdad? y aquí pues tenemos aquí el edificio seguía pero aquí ya estaba destruido en esta parte final del clásico y lo que sí quiero destacar aquí es la cercanía con la superficie ¿verdad? entonces vean la dificultad de poder conservar la arquitectura de tierra en este caso desde el periodo clásico final del clásico pero eso es en general de Caminal Juyú pero al final pues regresando a lo que está pasando al final del clásico pareciera ser que hay esta reestructura y la piedra de alguna manera se convierte como como en importante y les voy a enseñar en las siguientes imágenes por qué digo esto esta que les quiero decir es una de las últimas edificios que excavamos en el año 2019 antes de la pandemia y pueden ver que que acá viene este es ahí abajo se ve el tablero inferior y el superior ya está completamente borrado además en el clásico bueno aquí está la subestructura de este edificio que era talutablero y esta caja es de un drenaje que le ponen al final del clásico ¿verdad? entonces este reuso de los edificios pero ya no les importa ya no les importa el edificio como había sido construido en el estilo talutablero lo reacomodan y lo utilizan y aquí hay otro ejemplo en la palangana este es el talut aquí está el tablero inferior pero el superior ya está completamente destruido entonces es un patrón que vemos y empezamos a ver en algunos espacios como en la palangana en los muros estas piedras estos empedrados impresionantes de gran tamaño que recubren las superficies y en este caso yo he llegado a pensar si no este espacio se usó como un juego de pelota es más incorporan lo que parece haber sido un marcador del preclásico aparte de este empedrado sin entender que esto era un monumento importante en el preclásico ¿verdad? sino que ellos simplemente lo usan como parte del empedrado y aquí hay otros ejemplos en los muros que rodean la palangana del uso de la piedra y en la parte de la palangana superior esta es una foto con dron para que pueden ver la dimensión de este empedrado que yo creo que podría representar algún tipo de mosaico no pudimos descubrirlo completamente pero aquí podemos ver algunos ejemplos pues este es parte de ese empedrado y se pueden dar cuenta de que es algo bastante bien hecho y bien construido totalmente fechado para el año después del como del 650-700 después de Cristo entonces ahí es donde hasta ahí tenemos la información digamos de los ocupantes de Caminal Juyú y creemos que pues después de esta época y hacia fin del clásico se mueven a espacios más elevados y más protegidos y tal vez pues en parte porque no tenemos suficiente información a raíz de la destrucción que ha habido del sitio pues no podemos decir gran cosa de la última parte del sitio sin embargo si les quisiera contar un poco sobre el tema del público general y Caminal Juyú el programa de bajo mi dirección considera que hay una obligación profesional moral personal y demás de contar la historia al público de contarles quién era Caminal Juyú y una cosa que es muy importante y no lo dije al inicio pero lo estoy diciendo ahora es que Caminal Juyú no fue el nombre original del sitio Caminal Juyú fue un nombre que fue asignado por Antonio Villacorta quien fue ministro de educación porque se miraban que en todos los edificios en los años 20 y 30 aparecían restos humanos entonces él decidió ponerle Caminal Juyú como que quiere decir cerro de los muertos sin embargo en idioma quiché sin embargo no quiere decir literalmente cerro de los muertos ahora se ha leído un poco diferente pero el sentido de la palabra fue esa cuando se le dio ese nombre en el año 27 por Antonio Villacorta pero Caminal Juyú es hoy un lugar sagrado para la práctica de la espiritualidad maya contemporánea y todos los días se llevan a cabo ceremonias en el parque arqueológico estas ceremonias se llevan a cabo pidiendo por salud por bienestar por un buen negocio hay de todo hay guías espirituales comprometidos y hay también gente que pues hace provecho de esto sin embargo si hay un componente fuerte de estos guías espirituales y con ellos hemos trabajado como equipo y aquí tenemos a nuestro querido Alejandro Pastrana apoyándonos en el mismo enseñándoles sobre la obsidiana porque para ellos la obsidiana es mágica y esta práctica que tuvimos este taller que tuvimos con Alejandro fue tan bueno porque estaban maravillados todos los guías espirituales y después de que Alejandro hizo todos sus ensayos y les enseñó cómo se hacían las navajas y cómo se trabajaba la obsidiana ellos recogieron hasta el último pedacito y se lo llevaron o sea ellos no podían pensar en que un pedacito de obsidiana se quedara ahí perdido entonces hemos hecho trabajo con ellos con los guías espirituales hemos hecho capacitaciones de varios tipos además de haber gestionado la construcción de un centro de visitantes porque previo a nuestra llegada no había nada de información en el parque y esto pues ofrece algo de información general sobre qué era la historia del sitio qué se ha encontrado hay una excavación parcial que se dejó abierta para explicar cómo se hace arqueología en Caminal Juyú y por supuesto también regresarle un poco de honor a estos edificios que vergonzosamente habían quedado en estado de calamidad después de las excavaciones de los años 60 y gestionamos fondos para poder cambiar cubiertas a ofrecer vistas más amplias seguir ofreciendo mejores mejores formas de visitar al sitio esta es la acrópolis y también por primera vez después de más de 50 años llevar a cabo talleres de conservación de arquitectura de tierra gracias al apoyo de Daniel Juárez que ha sido magnífico en haber hecho este primer ensayo primer taller habiendo entrenado gente para poder hacer este tipo de conservación de arquitectura de tierra y posteriormente haciendo la gestión para el reemplazo de la cubierta de Palangana que era el otro espacio abierto de excavaciones de los 70's con el apoyo del doctor Luis Fernando Guerrero Vaca quien gentilmente quiso colaborar con nosotros y nos apoyó muchísimo y logramos determinar la manera como estaban construyendo la arquitectura de tierra en el sitio fue realmente una experiencia muy muy provechosa para todos además de estabilizar la arquitectura y conservarla para muchos años más la municipalidad de Guatemala nos apoyó muchísimo con caminamientos y áreas para dirigir la visita y hemos también la municipalidad de Guatemala a través del centro cultural metropolitano y la escuela de escultura nos han dado talleres para modelado en barro con los niños además de por supuesto visitas de las escuelas públicas de los vecindarios tanto de niñas como de niños empezamos un proyecto de un empresariado social en alianza con Wakami y apoyo de la fundación Sustainable Preservation Initiative de Larry Coven quien nos permitió incubar este negocio que hoy todavía funciona con las señoras de los vecindarios de escasos recursos que se llaman artesanías urbanas y producen y exportan sus materiales a través de Wakami en colaboración con Melanie Forné hemos hecho dos historietas esta es la primera inspirada en esta figuría que una de las vecinas nos llevó que está completa pero nosotros solo habíamos encontrado fragmentos y a raíz de eso ella inventa y el equipo también de Caminal Juyú el personaje Flor que es una niña que va al pasado visita Caminal Juyú y regresa a contarle a todos sobre las maravillas del sitio y seguimos haciendo estos talleres continuamos después de la historieta haciendo los talleres de escultura de barro con el apoyo de la escuela de escultura de la municipalidad de Guatemala culminando con la clausura de los niños de danza creativa de la compañía de danza creativa de la escuela cultural metropolitana pues de la municipalidad ahí tienen a Flor bailando quien pues a raíz de esto logramos impactar a más de 6 mil personas que visitaron esto el esfuerzo de hacer todo este trabajo es un esfuerzo colectivo no se puede hacer de manera individual y gracias al apoyo de todos los colaboradores es que hemos podido completar verdad lo que hoy les cuento que además es muchísimo más amplio y muchísimo más detalle y esperamos poder publicarlo estamos en ese proceso de publicarlo para la academia y pues también para el público general así que muchas gracias por su atención muchísimas gracias hemos escuchado a Bárbara Arroyo dar esta magnífica charla y efectivamente como ella dice la arqueología siempre es una empresa de carácter colectivo afortunadamente todos los equipos de Guatemala y del extranjero que elaboran en el Camengaljuyo han encontrado en Bárbara pues un líder de clase mundial nuestros vecinos guatemaltecos desde hace muchos años hacen una arqueología que realmente envidiable es encomiable el trabajo que hacen allá en Guatemala por mencionar unos cuantos apellidos además del de nuestra amiga la doctora Arroyo pues mi maestro Carlos Navarrete hemos tenido aquí en el Colegio Nacional a Chinchilla y otros buenos colegas Barrientos Escobedo Estrada Bailey Román Gracioso etcétera etcétera no es es muy importante este momento dorado que vive la arqueología guatemalteca gracias pues al esfuerzo de todas estas comunidades de conocimiento y ya vieron no sólo se enfocan ellos en el trabajo de carácter científico sino en la divulgación del conocimiento que al final de cuentas en tantos servidores públicos que somos pues es nuestra meta nuestra meta final Bárbara pues se mencionó a varios mexicanos no sólo a Manuel Gamio sino a colegas arqueólogos de Lina Alejandro Pastrán a Daniel Juárez el arquitecto Luis Fernando Guerrero Vaca que es de la Guami que trabaja con nosotros también en la escuela de restauración aquí en Churubusco y estos intercambios binacionales pues han enriquecido precisamente el trabajo en equipo que Bárbara coordina de manera pues tan brillante a mí realmente me emociona mucho ver la antigüedad de la ciudad de Guatemala yo que trabajo en el corazón de la ciudad de México donde los asentamientos el asentamiento más antiguo que hemos podido corroborar es de allá del 950 después de Cristo es decir nuestra ciudad tiene más de mil años no tiene 700 tiene más de mil años y en el caso de Guatemala estamos hablando si no me equivoco Bárbara estamos hablando de 3 mil o más años de antigüedad es decir es una sobreposición de ocupaciones de ruinas sobre ruinas y sin duda pues hay que combatir como ella dice hay que combatir de repente el crecimiento urbano como nosotros mismos que nos ocupamos de la protección del patrimonio tenemos que luchar día a día pues para conservarlo y hacer rescates y recuperar pues lo que se puede lo más posible de la información acerca de nuestros ancestros esto que son verdaderos palimpsestos urbanos ayer antier teníamos una reunión en la universidad de la sapienza en Roma donde pues participaron otros arqueólogos como Bárbara que trabajan en contextos urbanos en la misma Roma capital de Italia en la ciudad de Mérida en Yucatán en la ciudad obviamente de Nimen en el sur de Francia etcétera etcétera todas estas ciudades de la antigüedad que están cubiertas por metrópolis modernas y un gran ejemplo en ese sentido es el trabajo que hace el equipo de Bárbara Arroyo allá en Ciudad de Guatemala y en especial en este sitio emblemático que es Caminal Cuyuno por cierto en noviembre próximo tendremos en la ciudad de Puebla un evento sobre ciudad y arqueología que coordinan Eric Chiquito Isitlal y Reynoso donde también se abordarán estos estos asuntos de primerísima importancia Bárbara si me lo permites voy a leer algunos de los muchísimos saludos que me está enviando aquí por el chat el ingeniero Franco de gente que te estima y que ha gozado igual que yo tu exposición Alberto Medina nos escribe desde Jajalpa en el NKTP Estado de México Felipe González en Tepozotlán también muy cerca de la Ciudad de México Liliana Rodríguez dice increíble ciclo Gloria Palafox saludos desde Whisky Lucan Alan García desde Tianquistengo en el Estado de México Omar Corona Ana Cecilia García nos escriben desde Iztapalapa de Iztapalapa para el mundo a Nick Danels tú la mencionaste gran colega una investigadora excelente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM te dice bienvenida Bárbara que gusto verte Rodolfo Rungalván un parroquiano que queremos mucho de este ciclo hola de nuevo aquí disfrutando con esta ponencia Claudia Venegas gracias por la ponencia Pina ICT si leo bien del Instituto Tecnológico de Guaymas en el norte de México Bárbara te están escuchando desde allá tengo a Luz María Atena muy agradecida con la conferencia otra gran arqueóloga amiga Rosalba Nieto Calleja gran tema en la ciudad de Caminal Juyú menciona un amigo de Francia pero radicado aquí en nuestro país Bertram Lobjois saludos desde la Sultana del Norte es decir desde Monterrey Uriel Rodríguez muy interesante conferencia muchas felicidades Enrique Trujillo felicitaciones este envía Joana Gómez Gómez desde Xpujil imagínate desde un sitio maya Agustín Ortiz Botrón otro gran arqueólogo de la UNAM felicitaciones a la doctora Arroyo Patricia Navarro escribe desde Calimaya en el Estado de México tenemos un grupo de Facebook México Cultural los saludos de Jorge Chávez de la Facultad de Arte de Diseño de la UNAM Martín Cruz Armando García la Licenciatura de Arqueología es un lugar maravilloso en la Universidad Autónoma del Estado de México Dani Dávila de la Universidad Latinoamericana el sitio web Ingeniería y Arquitectura te manda saludos desde Querétaro aquí en México Sara Martínez de la Universidad de Sonora la frontera allá con Estados Unidos María Cruz Prieto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también Minor no sé si se pronuncia así Minor González dice nuestra Guate es maravillosa cosa con la que con la que coincido yo los mexicanos tenemos que que ir más a Guatemala es un país realmente espectacular donde no sólo pues se posee un riquísimo patrimonio arqueológico sino también también colonial y también moderno es un país espectacular por su cultura indígena tanto la del pasado como la del presente Claudia Wully tal vez se pronuncie así de investigaciones históricas y arqueológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala Big Garibay saludos desde Long Beach California dice que estudió al igual que tú Bárbara en Vanderbilt University Jipat buenas noches desde Buenos Aires Argentina hasta allá un saludo Ana Cecil de Antropología de Vanderbilt University Ingrid Chicote buenas tardes desde Margarita Venezuela desde el Paraíso Marisela Yañez Álvarez Escuela Preparatoria 2 Erasmo Castellanos Quinto Rosa de la Peña Virch es otra arqueóloga muy muy querida desde la YMX donde tienen un plan de licenciatura la arqueología realmente excelente Joana Gómez desde Calakmul en Campeche desde el área maya Flor de María Orellana escribe de la Universidad Francisco Marroquín un saludo hasta allá hasta Ciudad Guatemala Jaime Cortés Hernández felicidades colegas el es arqueólogo desde Jarochilandia dice está escribiendo desde Veracruz un saludo de todos ellos y pues muchas gracias por esta presentación estoy recibiendo en este momento varias preguntas tú hablabas me encanta de una bebida espirituosa de cactáceas detectada por una colega en los Estados Unidos y también muy importante de la de la de los del cultivo del cacao ¿no? en la zona de Escuintla que era canalizado por Caminalcuyú y enviado hasta Teotihuacán es decir desde entonces bebíamos aquí en el centro de México el chocolate guatemalteco ¿no? ¿qué nos qué nos puedes decir de ese chocolate el chocolate de Guatemala? Bueno como como les comentaba la la propuesta que que estoy interpretando en realidad está vinculada con la producción o la relación que tenía Caminalcuyú con la costa del Pacífico de Escuintla particularmente y y existe evidencia indudable de de estas relaciones cercanas entre Caminalcuyú y un una serie de asentamientos en Escuintla a partir de los trabajos de Fred Bobeck quien fuera mi mentor y de con quien tuve la dicha trabajar y excavar el sitio de Valberta el sitio de Valberta es un sitio muy importante en Escuintla que en esencia fue un sitio preclásico pero a inicios del clásico temprano fue completamente reestructurado y encontramos una ofrenda de cacao o efigies de cacao depositadas en enormes cántaros además de una ofrenda encima de ella directamente relacionada de obsidiana verde obviamente eso fechado para el periodo clásico temprano y luego pues el sitio pierde su poder y surge unos sitios vecinos que son los sitios de Montana Manantial Los Chatos que también trabajó Fred Bobé y que entiendo que Osvaldo Chinchilla estará trabajando próximamente pero previo a este momento del clásico temprano creo que Caminal Juyú era el que controlaba el comercio del cacao de Escuintla y digo esto porque tenemos evidencia que toda la cerámica es muy parecida es casi idéntica es muy difícil decir qué cerámica es de Escuintla qué cerámica es de Caminal Juyú en el periodo preclásico y realmente no existe un sitio del tamaño de Caminal Juyú en Escuintla sin embargo si hay una serie de centros grandes que posiblemente eran estos sitios jerárquicamente debajo de Caminal Juyú que tenían su sistema de asentamiento bajo el gran Caminal Juyú y controlaban la producción de cacao desafortunadamente a partir de la mala conservación que tenemos en el altiplano pues no tenemos muchos restos de semillas sin embargo sí tenemos afortunadamente en este contexto que les cuento de almacenamiento del periodo preclásico algunos cacaos carbonizados que hemos confirmado Felipe Trabanino es el etnobotánico que nos ha apoyado y quien ha documentado esto entonces tendríamos que hacer como un poco más de análisis botánico específico para determinar si podrían ser ejemplos de los que se encuentran en la costa lo único es que en el caso de Valberta lo único que encontramos fueron efigies de cacao hechas en barro o sea cacao falso ¿verdad? entonces difícil poder corroborar si es la misma variedad en el caso de que quisiéramos hacer eso pero habría que buscar con algunos otros ejemplos de repente en el sitio monte alto se encontró algo y todavía hay alguna información para poder hablar de eso sin embargo pues como les cuento en estas vasijas encontramos estos asociados estos estos cacaos carbonizados pero también habían frijoles habían habas había había maíz y los residuos que te cuento algunos que no podemos todavía entender muy bien esta cuestión de pescado y la otra es estas cactáceas que posiblemente podría ser pulque y creemos que no quiero decir pulque una bebida fermentada de repente el maguey es un poco atrevido decirlo pero tenemos que hacer más análisis y si hemos encontrado alguna evidencia de tejidos de maguey asociados a unos entierros del preclásico que es de lo más novedoso que acabamos de descubrir porque lo acabamos de confirmar a partir de unos análisis con un microscopio SEM y pues ya sabemos que sí había definitivamente había maguey y previamente el doctor David Lenz de la Universidad de Cincinnati me había apoyado con una identificación preliminar de un fragmento que había sugerido que también era era maguey muchísimas gracias este bárbara aquí está escribiendo entre otros muchas preguntas rodolfo un galván mi amigo y te pregunta si se sabe tal vez a través de la iconografía cuál era el nombre original del sitio arqueológico esa es esa es la pregunta del millón a través de la iconografía bueno hay una propuesta que ha hecho recientemente Ruth Van Ackeren sobre la posibilidad de un nombre que aparece en inscripciones jeroglíficas mayas para el sitio de Caminal Juyú yo no estoy tan convencida de eso porque él él ha referido a Caminal Juyú como el cerro del maguey pero honestamente creo que no tenemos suficiente información todavía esto históricamente también Ruth Van Ackeren había hecho una aproximación a la interpretación del sitio como como refiriendo el nombre de Tzu o Tulam Tzu o sea hay unas referencias a Tulam Tzu y que de repente por ahí venía el nombre pero todavía no lo hemos no lo hemos logrado descifrar es una pena yo le digo a los epigrafistas que hay que ponerle atención a estos jeroglíficos que no son tan 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 obvios porque al final Caminal Juyú jugó un papel clave donde seguramente las tierras bajas miraban al sitio para la obsidiana y para el jade que eso es un detalle muy importante que se me olvidó mencionar en cuanto al intercambio de este producto suntuoso del cual Teotihuacán la zona maya y muchos otros lugares querían el control de estos de estas redes comerciales seguramente Caminal Juyú tuvo mucho que ver y por de ahí su relevancia y la otra cosa Leonardo que no se nos puede olvidar es una serie de productos perecederos que fueron importantísimos como por ejemplo las resinas y el altiplano de Guatemala era es pues era porque desafortunadamente los encinos hoy ya casi desaparecieron y también hay pues una pérdida de los pinos que también tenían una serie de resinas valiosísimas para todas estas ceremonias que además eran sumamente abundantes entonces el estoraque que mencioné brevemente es una de esas semillas que encontramos que es un incienso muy particular que también seguramente Caminal Juyú tuvo acceso y que lo intercambió a largas distancias muchísimas gracias Wendy Lazo está escribiendo desde Querétaro y te preguntan en dónde te preguntan en dónde se exhiben todos los objetos encontrados mucho de lo que nos has mostrado en tus bellísimas diapositivas dónde están dónde se pueden admirar la mayor parte de los monumentos se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología en su momento hubo una sala de Caminal Juyú porque pues era uno de los sitios que se había investigado más a raíz de las excavaciones de Montículo A y B y todas sus ricas tumbas pero ahora pues ha ido cambiando un poco el guión museográfico pero todavía hay bastantes digamos que piezas de Caminal Juyú en exhibición y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una exhibición temporal de la cual sacamos un pequeño catálogo que también está en línea en el sitio de la zona arqueológica Caminal Juyú de Academia.edu que lo se puede consultar que cuenta un poquito de la historia de digamos del sitio y del trabajo que hicimos al 2015 habrán habido nuevos hallazgos a partir de esa fecha pero por lo menos está ahí disponible también una razón más para viajar a Guatemala no ver el espléndido Museo Nacional y también por qué no mencionarlo el Popol Vuh tengo que decirlo que está obviamente en la Universidad Francisco Marroquín que tiene una colección espléndida y museo al cual tú estás afiliada Armando Becerril pregunta tiene dudas con respecto a las tuberías que tú has mostrado de qué materiales son si pudieras descubrir un poco más esas tuberías esas tuberías fueron hechas de cerámica cerámica cocida ¿verdad? entonces son tubos que encima pues sí fueron planificados porque un extremo es más angosto que el siguiente y tienen que tener el empalme adecuado la parte exterior por alguna razón nos dimos cuenta que tienen estos alisados burdos que fueron hechos con con tusa de maíz como o sea ustedes dicen tusa en México ¿verdad? creo que es el olote ¿no? la parte central no, no, no la cubierta el totomostle la hoja la hoja sí entonces si la doblas a la mitad y la pasas así encima de la superficie te da una apariencia un poco burda que alguna cerámica la tiene también pero en el caso de la tubería pienso que para poder manejarla o algo necesitaban que fuera un poco rugosa y la hacían así es una sofisticación inmensa porque además pues hay de distintos tamaños según a dónde la querían dirigir porque si era caudal grande pues eran grandes tubos y si eran chiquitos pues eran si eran de arquitectura menor eran menores y esto es una cosa impresionante que por cierto tal vez es una pregunta que tengo para ustedes y tal vez tú Leonardo me contestas en el museo no me recuerdo si fue en el museo Teotihuacán o si fue en una publicación de una exhibición de Teotihuacán había uno de estos tubos que tenía al final una efigie como de águila o como de un ade y parecía uno de estos tubos nunca más la volví a ver y siempre recuerdo porque como además estos están fechados para el periodo clásico temprano entonces siempre hago esa relación y me pregunto si no es uno de esos intercambios de conocimientos que se podrían haber llevado a cabo en aquella época pero no lo sé yo creo que principalmente es eficientas eficientar la tecnología hidráulica que como ya había menos agua ellos tenían que ver cómo la manejaban de la mejor manera Muchísimas gracias Bárbara el maestro de la Universidad de Monterrey te pregunta doctor Arroyo dice felicidades por su conferencia que nos amplía nuestros conocimientos de los antiguos mayas podría explicarnos en qué medida la pandemia está afectando las investigaciones en Caminal Juyú Pues tristemente los fondos los financiamientos durante los 10 años que trabajé que estuvimos trabajando en este proyecto estaba yo en búsqueda de financiamiento extranjero para patrocinar el trabajo porque desafortunadamente no existía una partida para el sitio de Caminal Juyú desde el gobierno central exceptuando mi salario durante el tiempo que fui responsable de la zona arqueológica entonces gestionaba yo los fondos para investigar para conservar para apoyo en los programas educativos pero desafortunadamente eso se detuvo porque pues habían otras prioridades y otras urgencias el parque mismo que es de donde nosotros trabajamos y tenemos nuestro laboratorio se cerró a partir de la pandemia entonces por varios meses estuvimos trabajando desde casa en temas de informes y de publicaciones y ahora pues estaremos en búsqueda de más financiamiento a futuro para ver si podemos seguir abordando algunos de los vacíos que han quedado por resolver y que esperamos poder seguir contribuyendo hay una deuda con Caminal Juyú todos los arqueólogos guatemaltecos tenemos una gigantesca deuda con el sitio particularmente en mi persona ya que hay cuestiones que no se han resuelto que esperamos poder resolver en el futuro claro eso es un un problema común la carencia de fondos para pues enfrentar no solo los problemas de investigación sino de manera muy importante de conservación de lo que es este patrimonio compartido y obviamente una gran responsabilidad Marcela Elizalde ¿no? le preocupa la cuestión del agua que tú hablabas de escasez del agua y de una sequía muy severa que ocurrió que sufrieron los habitantes de Caminal Juyú y que era una sequía generalizada según mencionaste ¿cuáles son las evidencias que tiene un arqueólogo para hacer una afirmación de este tipo para inferir la existencia de una sequía? eso es una excelente pregunta y hay datos paleoecológicos mientras digamos del lago Miraflores lo que se hizo fue hace algunos años y fue publicado por la doctora Marion Popeno de Hatch ella documentó que a partir del análisis de sedimentos que se hizo con varios arqueólogos Mark Brenner Jason Curtis y otros investigadores de la Universidad de Florida en Gainesville confirmaron esta situación de la sequía más recientemente en el año 2018 John Lose y una serie de arqueólogos trabajaron una investigación de los sedimentos del lago de Amatitlán que es un lago cercano al sitio de Caminal Juyú y encontraron justamente evidencia de que encontraron en los sedimentos hay evidencia digamos de corte del bosque o de crecimiento de ciertas plantas que se observan cuando ausencia o crecimiento de ciertas plantas que se observa cuando existen estas sequías y esta es una publicación que se hizo en el 2018 y que confirma la misma en Veracruz hicieron estudios también de estos sedimentos en la laguna quiero decir laguna verde donde donde se estudiaron los sedimentos y confirman ese mismo esa misma tendencia y digamos que arqueológicamente nosotros en Caminal Juyú cuando se hizo el programa de rescate en el sector sur donde estaban los canales para irrigar campos de cultivo la doctora Marion Popenoe Hatch Eric Ponciano Tomás Barrientos notaron que algunos de estos canales y nosotros mismos hemos notado también en nuestros estudios que algunos canales que obviamente funcionaban perfectamente tuvieron que ser clausurados porque ya no había agua y entonces no tenía ningún sentido tener los canales abiertos y entonces se van clausurando y hasta hay un tema de clausuras rituales de estos canales donde hay otra vez ofrendas de individuos sacrificados depositados en los canales un poco parecido a ejemplos que hay en la ciudadela de Teotihuacán por ejemplo o sea haciendo algunos paralelos ¿verdad? pero sí hemos encontrado también evidencia arqueológica de esta clausura de canales y además de la paleobotánica misma ¿verdad? o paleoecológica más bien Sí, exactamente hay muchísimas evidencias de todo tipo para afirmarlo ¿no? sobre todo de carácter edafológico paleoecológico y entre otras también podríamos mencionarse para el caso de México que lo usamos mucho la cuestión de la dendrochronología el crecimiento los anillos de crecimiento de los árboles que están muy próximos entre sí cuando existe precisamente una falta de humedad en el suelo donde se encuentra el árbol ¿no? obviamente también hay evidencias de carácter histórico y otros contextos en nuestro caso el sacrificio de niños ¿no? este asociado a esta falta de agua hay que tomar en cuenta ¿no? que son sociedades agrícolas y que las lluvias escasas o las lluvias excesivas o las lluvias inoportunas se vuelven una verdadera pesadilla Bárbara Enrique Trujillo pregunta que si Caminal Juyú representa la identidad por cómo esa es la propuesta que hace Ruth Van Ackeren yo considero que que hay evidencia interesante en su propuesta el tema lingüístico es es bastante complicado especialmente con con una sociedad tan antigua como la de Caminal Juyú sin embargo es es una posibilidad poder hacer esa interpretación sin embargo creo que todavía falta hacer más estudios y empatar digamos que la parte arqueológica con la parte etnográfica y la parte etnohistórica entonces tal vez podemos hacer una aproximación un poco más sólida al integrar estos tres y no no solo tomar una una sola perspectiva licuística o una sola perspectiva etnohistórica sino que hay que trabajar en conjunto para poder proponer una potencial etnicidad lo que sí puedo decir con seguridad es que Caminal Juyú y lo ha dicho Michael Love en el pasado en base a estudios previos que él hizo que Caminal Juyú es un sitio multietnico a raíz de todo este tremendo intercambio que había en el o sea que Caminal Juyú tenía con tantos lugares las poblaciones de muchos lugares llegaron al valle central y tal vez pasaron tiempo hay una propuesta del equipo mía y del equipo que posiblemente habían vecindarios no como conocemos los vecindarios de Teotihuacán pero que habían como espacios donde coexistían algunos grupos que tenían que venían de distintos lugares y que de repente compartían algún tipo de idioma y se entendían entre sí no necesariamente era una sola identidad sino que eran yo creo que existía multiplicidad de etnias que vivían en este espacio del valle central a raíz del dinamismo que existía el dinamismo económico que existió en el sitio es muy interesante no solo en Caminal Juyú pero en otros sitios de Mesoamérica cómo tienen este carácter multietnico y pluricultural hay una pregunta que es interesante que hace Alan García y pregunta si además de las evidencias del tabelero talud que tú mencionaste y la cerámica hay otros materiales que provengan o ideas que provengan de Teotihuacán sí tenemos la presencia también de Obsidiana Verde navajas de Obsidiana Verde que sin duda vienen del centro de México en el contexto que las encontramos es bastante tardío entonces o sea es más hacia finales del periodo clásico y en esta sección donde presenté al final que reconstruyen algunos espacios con empedrados ¿verdad? entonces sí tenemos eso pero de ahí es o sea y bueno pues por supuesto que tenemos esos fabulosos cilindros trípodes de ofrendas en los montículos A y B pintados con escenas totalmente de estilo teotihuacano entonces sí tenemos una serie de cuestiones puntualmente de de gran influencia digamos y de contacto teotihuacano pero por ejemplo los vasos mismos aunque son en ese estilo estilo trípode teotihuacano los análisis de Dory Rins Pudet y de Ron Bishop de activación de neutrones indican que son vasos hechos localmente entonces tenemos esta situación que no podemos decir pero sí tenemos los otros digamos naranja delgado que vienen del centro de México ofrendas que aparecieron en las tumbas que son definitivamente del centro de México entonces hay algunas cosas pero hay otras cosas que son adaptaciones locales reinterpretaciones locales de estas digamos bienes de prestigio que eran muy importantes y que demostraban el poder que la sociedad alcanzó en base a la presencia de los mismos claro eso es muy importante para quienes no lo sepan la activación neutrónica es una técnica que se usa sobre todo para la cerámica y la obsidiana y ayuda a definir precisamente la proveniencia de muchos artefactos en el caso de Caminal Juyú como dijo la doctora Arroyo hay piezas que si bien son de forma y estilo teotihuacano son productos recreaciones o imitaciones hechas localmente allá en Guatemala y también es importante mencionar con respecto a la obsidiana tú mencionabas la obsidiana verde la obsidiana verde muchas veces con brillos dorados que viene de la zona de la Sierra de las Navajas en las cercanías de Pachuca cerca también de la Ciudad de México y que es un sitio que ha sido muy investigado entre otros por Alejandro Pastrana y pues la presencia allá en Guatemala habla de esos de esos contactos a larga a larga distancia hay otra pregunta que es interesante de Guatemala escribe Roberto Villatoro y dice que él ha leído publicaciones donde se se menciona elementos de origen Olmecoides que nos puedes comentar al respecto en realidad en Caminal Juyú hay algún alguno que otro elemento que tal vez se pueden considerar objetos artefactos que se consideran joyas que fueron como como pasadas de generación en generación puntualmente esa ese digamos que esa 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 escultura 9 que les mostré que ese era el basalto columnar al mero principio con el hombre estaba parado sobre el cocodrilo de la digamos el cocodrilo acuático de la tierra este monumento tenía como ofrenda entre los artefactos de Jade una pequeña hojuela digamos de Jade esculpida en Jade muy parecida a cuestiones olmecas pero pero por el contexto de todo el hallazgo no podría tener una fecha ancestral como lo olmeca sino que más pareciera haber sido una joya que fue pasada a través del tiempo por los mismos personajes importantes y tal vez especialistas religiosos y por eso aparece en este lugar otro ejemplo bueno en el vecino sitio de Naranjo que se ubica apenas a 3 kilómetros de Caminal Juyú si encontramos muchas más cuestiones vinculadas con lo olmeca y en realidad coincide un poco con el fin de la venta el momento de la ocupación del sitio coincide con el fin de la venta y de ahí que tengamos estos ejemplos ¿verdad? y encontramos vasijas con decoraciones como por ejemplo el dragón famoso dragón olmeca o también vasijas de efigies con el perfil de los olmecas con las comisuras en la boca pero en Caminal Juyú mismo hay muy poco hay alguno que otro ejemplo pero no hay muchos muchas gracias de último minuto están llegando felicitaciones y saludos desde Cobán te escribe Ruth Manáqueren y desde la zona arqueológica del Tajín allá en Papantla Olaf Jaime Riverón que son dos dos colegas muy reconocidos tengo otros saludos no los voy a leer por falta de tiempo pero preguntan por ejemplo de un minuto con respecto a este montículo en forma de serpientes si representa el agua que llega hasta el templo cuál sería el significado de esa enorme construcción que nos mostraste al principio de tu charla definitivamente el montículo de la culebra juega un papel no sólo funcional sino que simbólico y hay personas investigadores que han propuesto que definitivamente bueno que pudo haber sido una estructura para contener el agua en un sector recientemente estábamos hablando con Javier Estrada que es parte del equipo de investigación del proyecto y me decía que digamos que la parte más al norte de este montículo pareciera que hay un conjunto de lagunas que aparecen en mapas coloniales y reportes de estudios de las lagunas ancestrales de la ciudad de Guatemala y entonces de repente la misma culebra como que o sea la forma del edificio se hace con el fin de contener estos espacios de agua es muy difícil desafortunadamente reconstruir el significado de estos elementos arquitectónicos cuando han sido masacrados destruidos y nada para nada documentados porque esta es tierra esta es tierra de gran importancia para desarrollos urbanos y para construcciones y entonces cuestiones que podrían haberse documentado protegido o entendido de otra forma no lo han logrado hacer a partir de los de los desarrollos urbanos que se han hecho y otra vez no estoy quejándome de que no podemos desarrollar yo creo que podemos desarrollar responsablemente y debemos de hacerlo y debemos de trabajar los desarrolladores de la mano de los arqueólogos para poder rescatar nuestro patrimonio que es tan importante y que sin duda es parte de nuestra memoria y que además es parte de la memoria de los pueblos ancestrales que hoy todavía habitan estos territorios pues muchísimas gracias Bárbara queridos amigos el tiempo nos traiciona sin embargo hemos tenido la ocasión la grandísima oportunidad de escuchar a una arqueóloga que sin duda es protagonista del escenario actual que es una profesional de clase mundial y que ejemplifica lo que se hace del otro lado de nuestras fronteras lo que hacen nuestros hermanos de Guatemala un país que no solo tiene una riqueza enorme a nivel arqueológico sino que tiene grandes investigadores Bárbara muchísimas gracias por esta cátedra que nos has dado que nos ha enseñado mucho de la arqueología urbana y del pasado del altiplano guatemalteco te damos las gracias a nombre del colegio nacional y a todos ustedes también gracias por escucharnos hemos tenido a más de 400 personas en línea si les gustan estas conferencias pues coméntenlo con sus conocidos siempre están disponibles en nuestras plataformas quedan grabadas de manera que se pueden ver cualquier día y cualquier hora desde la comunidad de su hogar y si es con un whisky en la mano pues mucho mucho mejor los esperamos en el mes de octubre el mes de octubre como escucharon tendremos dos charlas una relativa a la enseñanza de la arqueología en México desde interacción con estudiantes en las comunidades en niños de primaria en las comunidades en torno a Teotihuacán experiencias como la del museo del papalote hasta la enseñanza de posgrado será una charla realmente enriquecedora con también maestros de la arqueología que pues se han se han distinguido por su quehacer y el mismo mes de octubre tendremos como mencioné a la doctora Mili Orati de la Sapienza de Roma hablándonos precisamente de los inicios de la capital imperial será una una charla tan apasionante como la que hemos tenido hoy muchísimas gracias me despido y a nombre del Colegio Nacional libertad por el saber muy buenas noches muchas gracias buenas noches